Es la hora de intentar, esta calma personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé, no sé dónde va, no sé cómo decirte, dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos, que no hace cuatro puñal, aunque te va a aclarar, para grabar el pecho. No estás tan lejos, no estoy tan lejos, no estás tan lejos, yo no estoy tan lejos. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. No hay tiempo para inventar, pero no hace cuatro puñal, aunque te va a aclarar. No hay tiempo para inventar, no estoy tan lejos, no estoy tan lejos. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. No hay tiempo para inventar, no hay tiempo para inventar, no hay algo para inventar, me va a aclarar. No hay tiempo para inventar, no estoy tan lejos. Tú estás tan lejos Tú estás tan lejos Tú estás tan lejos Tú estás tan lejos